No, ¿cuál de ella estaba en calzón la vieja puta? ¿Puérdate? ¿Puérdate? Madre que le decían a la tortuga que le gustaba dormir con la cabeza adentro, ¿qué? Y a la tuya que le decían a la lámina, si no estaba bien clavada, aparecía con el vecino. Y a la tuya que le decían a la gerario que en cualquier lado se daba la vieja puta. Un poco de cariñitos. Ya, estamos para llamar. ¿Qué va a decir la gente? Uno es vulgar. La vulgar que pasó antes. ¡Ay! ¡Chucco! ¡Cuchno! Y esta es la educación, bueno porque viene después. Bueno porque se ha creado el afrote. Con platanito, bastón de noche. ¿Platanito? ¡Platanito! 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 ¿Verdad? En vez de estar contenta que te traigo un lugar, punto vos ahí en el cuadro pisón de mi mía, ¿verdad? ¿Verdad? ¡Maldita la hora que me seguí con vos! ¡Platanito! 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 Digo, ves... ¿Por qué hablás de mi pueblo idiota? ¿Vos que sabés lo de que mi ombligo tirado en ese lugar? No sobre el ombligo, también la tumaca, mi hija. Yo siempre he estado con vos en las buenas viejas macas. No tengo razón cuando se agarró fuego tu fábrica de hielo. ¿Quién estuvo capaz de ir? ¿Por qué? ¿Vos? ¿Y quién estuvo con vos cuando fuiste al culo en el barrago o aquel hijo de copia? ¿Vos? ¿Y quién estuvo con vos en aquel agarrado de putas en el lugar? ¿Vos? ¿Qué te dice eso? Puta vos me traes mala suerte. ¿Vos? Vamos a ver. Me voy a ir. A los estados en el lugar, a ver qué te hagan la cazón pisa. ¿A ver qué te dan cazón pisa? Mi hija. ¿Por qué eres...? Mira, vos. ¿Por qué te hacer a víctima? Yo que fui un hombre bondadoso. Te acepté ya con un hijo, mirá, hijo más desgraciado, malero, que salió el maldito hasta el nombre, raro, que el chup, y le decía. ¿Cómo va a hablar el plantel, señor? ¿Quién se va a hacer para todo ese marihuana? Ahí anda todo, todo con una gran MS ahí. María Santísima. Es muy cristiana. Ahí está, con sus cosas de agricultura, sus jardincitos, sus plantitas, así las grandes plantas que nada. Pero de marihuana. Bueno, pero hace la lucha. Pero vamos a hablar de un hueviar, sos ladrón, huevos, candidato a decano, sos maldito. Ahí sí me hiciste mierda, porque cualquier cosa puedo hacer, yo menos decano corrupto, con la botota que está aquí. Eso sí. Yo huevé, pero poquito, pero ya decía, hueviarse 250 mil que diciendo que en seguridad, puta seguridad que se lo va a llevar todo, pero bueno está, la gente tiene a la gente que necesita. Ahí está, sigan votando. Si bien metidos ahí, así se los van a hacer cuando quieran trabajar afuera. No sea solo eso. Así también. Yo venía ahí, también, tenía la camioneta para acá. Tenía que el bus, ahí empezaba a gozar de su lado y dice, ah, eso es yo. Así venía el trasmetro, mirá. Gente. Y así le traen a una, mirá. ¡Ahí, Dios mío! ¡Ahí, Dios mío! Pero en eso hizo cómper a la de ahí. Pero en vueltas me fui a dar de la multa. ¡Ja, ja, ja, ja! Y eso no era mucho. ¡Ja, ja, ja, ja! Y un tiempo se me puso atrás, mirá, hasta ahí estaba el tipo, ¡goloso! Y me tocaba de moverse. El trasmetro para acá va de moverse. Y yo, sopón y no se quitaba. ¡Qué hijas en ese momento! ¿Está dura la cosa, da? Está bien dura, dijo. ¡Ja, ja! La vida es típida. Porque era enojada. Me dijo, puta, te enojada, apretando el bueblo. Le dije yo, sí, sí, es enojada. ¡Ja, ja, ja! Y sentía que te sacaba el oso. ¡Ja, ja, ja! Y todavía se gusta cantar así, mirá. Si te pica, eso te duví. ¡Ja, ja, ja! Si te levanta, es mi pasacuata. Pero no te pongas así, mira, yo no quiero pelear con... ¡Ay, no me denotas, chico! ¿Cuántas, chico? No te pongas así. ¿Cómo que se quedó mejor esta? ¿Con cuatro? No, o sea, vení. Ahí se toma el nota y mira a la gente allá. Ahí me miran todo. Mira. Pues mira, mi hija, la verdad es que yo quería celebrar hoy, traerte una actividad punto de puta. Mira qué gente, mira vos. Sabía que le habéis pisado, ¿no? Me parece a la feria de Charatejango. Fíjate, mira vos. Es alegre aquí vos, hombre. No, por parte, mi hija, es confortable. Que la gente te mire, que mire que hay cultura, que hay educación, hombre. No solo de pan vive el hombre, sino de otras cosas, hombre. Amor, cariño. Yo sé que vos sos como la olla de tres y morenas. Caliente, grande. Yo soy como el chivisco ya de siempre. ¡Ay, ay! No quiero tener hijos, ya no los soplazo, listo, se cae. Para que ya estés en la boca, se los quince. Por el paso, no para la sacada. Yo voy a ver que nosotros tenemos, veo su celular, triple santo cada semana, y los voy a palito, palito, palito. Pa' allá. ¿Vuelve a ir a casa? Ya vamos a ver qué tenemos. Esperame cuál es ahí para poder. Los bares de qué? Los bares que nos dijeron ahí de los superchapos. ¿Qué? Mis hijos, los hijos no tienen nada que avergonzarse de su tata. De él no, pero de vos sí. ¡Ah! ¡Ah, avergonzarse! ¿Cómo que? ¡Ah! Vení para acá. Me perdí. ¡Ah! 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 Bueno, como aquí todo es rápido y sin necesidad, uno de hombres anda trabajando, ganándose la vida, y aquí viene lo que es la transformación nomás del ser humano. Puta, uno lo miran con tacuche, antes decía licenciado. Hoy lo miran con tacuche a uno, un sacerote funerario a él, dice, o pagador de bancos. Me vamos a transformar, ponerme mi canción, por favor. ¡Qué guaruda! ¡Chau! ¡Chau! Nunca se me acuerda por ver. ¡Pensanme que vos, pato! ¡Se invitan algo! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ya estuvo! ¡Ya, ya, 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 ya! ¡Muchas tardes! Bueno, vamos a disculpar señores, pero ya un poco de formalidad. Es la única forma de llamar al estudiante de ingeniería. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Puta no me puedo llamar psycho, que yo, huevo! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Pelo, juega! ¡Por la mierda mierda me tengo que llamar! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! la verdad es que todo fue que ya estaba en calzón la vieja puta y madre que le decían a la tortuga que le gustaba dormir con la cabeza dentro y a la tortuga que le decían a la lámina si no estaba bien clavada amanece con el vecino y la tortuga que le decían a la genaria que en cualquier lado se daban a la vieja puta me fuimos de cariño me fuimos de cariño ya, apuntados para llamar se van a decir a la gente que hubo en vulgar la vulgar que pasó antes y las que le damos a que dijo en calabarudas chuchu Y esta es la educación, bueno, porque viene después, bueno, porque se ha creado el afrote, con platanito, guantón de notas, en vez de estar contenta que te traigo un lugar, punto, vos ahí en el cuadro pisón de mi vida, ¿no? Maldita, la hora que me seguí con vos, puta, yo dije, yo toco un hombre, guapo, levanta, esa nota que sí como puta, cualquier mujer aquí en la universidad me agarre y me hace mierda, pero no, por mi riondo ahí está, la primera porquería, digo, ves, porque hablas de mi pueblo, idiota, vos que sabes, yo dejé mi ombligo tirado de la celula, no sobre el empleo, también la tomaca, me caí en el aire, yo siempre he estado con vos en las buenas viejas manas, no te corras cuando se agarró fuego tu fábrica de hielo, ¿quién estuvo con vos ahí? Vos, ¿y quién estuvo con vos cuando fuiste el culo en el barranco con aquel hijo de copia? Vos, ¿y quién estuvo con vos en aquel agarrado de putas en el lugar? Vos, ¿qué te dice eso? Puta, vos me traes mala suerte. Vos, a ver, me voy a ir, a los Estados Unidos me voy a ir, a ver quién te da la cazón, pizarra, a ver quién te da la comida, 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 qué es el gergeo de marcha, cuál eres así deин aspira, cómo es el plan, ese ángeles ¿quién va a ser patojo? de marihuana, ahí anda todo están todos con una gran M.S. ahí. María Santísima Ahí está, con sus cosas de agricultura, sus jardincitos, sus plantitas, así las grandes plantas que la rey ¡Pero de marihuana! Bueno, pero hace la lucha Pero vosotros, sos ladrón, o más candidato a Recanos, no, no, no Ahí sí me hiciste mierda, porque cualquier cosa puedo hacer, yo menos dejarlo corrupto con la botota que está aquí, eso sí Puta, yo me ve, pero poquito, pero ya decía, me había hace 250 mil que diciendo que en seguridad, puta en seguridad que se lo va a llevar todo Pero bueno está, la gente tiene a la gente que necesita, ahí está, sigan votando, siguen metidos ahí, así se lo van a hacer cualquiera que trabajara afuera No seas solo eso, así también Yo venía ahorita, tenía la camioneta para acá, tenía que el gusto, ahí empezaba a gozar de su lado y dice, ah, eso es yo Así venía tras metro, mira Gente, un lado de España, así la traen a una, mira ¡Ahí, Dios! ¡Ahí, Dios! ¡Ahí, Dios! ¡Pero de marzo y socón, mira! Pero hay vueltas y yo fui a darle la multa ¡Ja, ja, ja, ja! Eso no hay mucho Y un tiempo se me quedan, puso atrás, mira, ahí estaba el tiempo ¡Goloso! Y me quedaba a moverse Mientras metro para acá, me quedaba en moverse Y yo, socón y no se quitaba Fijas en eso, no vi ¿Está dura la cosa, va? ¡Está bien dura, amigo! ¡Ja, ja, ja! No, y decía, sí, mira Porque era enojada Me dijo, puta, me enojada, apretando, vengo Le dije yo Sí, 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 asojas, pendejo ¡Ay! Y sentía que me sacaba el oso ¡Ay! Y todavía se puso a cantar así, mira Si te pica, es el que le brita ¡Ja, ja, ja! Si te manda, es mi pasacuata ¡Ja, ja, ja! Pero no te pongas así, mira ¡Ay! Yo no quiero pelear con... ¡Ay! No me denotas, chico ¡No te pongas así! ¿Cómo se te manda? ¡Con cuatro, hombre! ¡Ja, ja! No, o sea, vení A ese tema, no te mira la gente allá ¡Ay, me miran cómo! ¡Mirad! Pues mira, mija Yo, la verdad que yo quería celebrar hoy Entraerte una actividad con tu de puta ¡Mirad qué gente! Mira vos Sabía que debes pisar, ¿no? ¡Ja, ja, ja! ¡Para tu te padeces la feria de charateango! ¡Mirad! Mira vos ¿Ves? Alegre aquí vos, hombre ¡Mirad! No portate, mixto Que la gente te mire Que mire que hay cultura Que hay educación, hombre No solo de pan vive el hombre Necesitas otras cosas, hombre Amor Cariño Yo sé que vos sos como la olla de pez y molestos ¡Caliente! Yo soy como el chivisco, ya ves ¡Ay! ¡Ay! Tienes un pedido para tener hijos Ya no los soplazo Listo, se cae ¡Ja, ja, ja! Porque ya estás en la boca A los quince, ¿eh? Por el paso no van a sacar ¡Ja, ja, ja! Y os voy a ver que vos sos teléfono Veo su celular Triple santo cada semana Y os voy a salir, para ir, para ir ¡Para allá! Está bien, mamá ¿Vos le alcanzó? Ya vamos a ver qué tenemos ¿Vamos cuáles ahí para poder? ¿Los padres de qué? ¿Los padres que nos dijeron ahí de los superchapos? No, estás muy estúpido ¿Qué va? No, 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 no Si los papos se va... ¡Para allá! ¿Y los papos qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Mis hijos, los hijos no tienen nada que avergonzarse de su tata? De él no, pero de vos sí ¡Ah! ¡Ah! ¡Ago pisado! ¿Cómo que? ¡Ah! ¡Vení para acá! ¡Mi huevo! ¡Vení! ¡Ja, ja, 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 ja! Desgraciada ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!